Bueno, gracias por invitarme a nos ver más tu programa. Si hay 12 peleas a Mattel, y como estamos en aniversario de nuestro segundo año de la empresa de Fighting Force, se va a hacer también 3 peleas profesionales como una forma de agradar a los fanáticos americanos, mantener el interés por las artes marciales mixtas. Como estamos en aniversario, veo que hay grandes premios. ¿Cuáles son los premios? ¿Hay en efectivo, electrodomésticos? Cuéntame de esos premios para los ganadores. Bien, para incentivar a los jóvenes atletas que son el futuro del deporte de la MMA, no queremos trabajar con efectivos, sino que hemos conversado con algunas empresas y vamos a tener para el knockout de la noche, vamos a tener un celular de la empresa Viva con un año de suscripción, para que la persona que resulte sea el mejor knockout de la noche pueda utilizarlo durante un año. Y también vamos a dar una televisión Teno Master 32, pero con el 4Y, que es el más avanzado, es un small TV para la mejor sumisión de la noche. También se va a tener la pelea de la tarde. Para la pelea de la tarde en Amatel, el ganador va a recibir también un celular y el peldedor va a recibir unos premios de la empresa de Ipermart. Eso es una pelea de la tarde, o de la noche. Ahí empiezan las tres peleas profesionales, donde tenemos a Tiki Tiki Acevedo, que va a competir contra Pickleball, un campeón de Colombia que tiene 7 y 1, pero también está Dominicana de Seguro, el título de la 145 Libra, que regresa Hork Paulino, un peleador de quilates de la República Dominicana, un buen talento. Va a pelear contra Nectuno, que quiere ser campeón de las 145 Libra. También está en Taika Lista, que quiere ser campeón de Dominicana de Seguro también, y viene a pelear con Cook Convincent, un joven que tiene 1 y 0, pero que debutó noqueando a Tommy La Salsa. Es decir que promete ser una velada interesante en la tarde del sábado 4, este sábado 4 de septiembre. ¿Dónde es la pelea y cómo está el asunto de las entradas? La pelea va a estar en el club libanés-sirio-palestino, y se va a celebrar a partir de las 2 y 7 de la tarde, y se va a transmitir por Colendo TV, y va a tener una buena cobertura también por los canales oficiales de Farring Force. Estamos muy, muy, muy esperanzados de que esta silva de sostenimiento para que los amateurs, que son los jóvenes que quieren sobresalir, puedan encontrar una puerta para seguir en este deporte, que aunque es un deporte extremo, es un deporte de mayor crecimiento en el mundo, y que hoy en día se ha convertido en el estándar del deporte mundial. Una pelea de UFC o de World Championship es sold out. Nosotros todavía vamos a estar limitados, lamentablemente, por el asunto del COVID, y vamos a tener un 30% de la capacidad, pero sí vamos a vender algunas boletas para que puedan presenciar los fanáticos. Fiebru, como siempre lo saben. Hay tres eventos en uno, porque hay de boxing, también, de la MMA. Sí, hay una pelea de kickboxing de mujeres, que promete ser de quilates también, porque está la muñeca de Puerto Plata, que es una joven atleta, que apenas tiene 1 y 0, hizo un debut en Puerto Plata, impresionó. Además de su agilidad, demuestra una ecuanimidad como peleadora para una jovencita de apenas de 16 años de edad. Joven promete, esa joven promete. Estamos tempranito, mañana o viernes, hoy es viernes. ¿A qué hora es el pesaje? Y si ya están todos los jugadores ya aquí en el país. El pesaje va a ser la hora, al mediodía del día de hoy, de hoy viernes. Pero el sábado 4 de septiembre, en el Club Libanés Sirio-Palestino, está la gran velada. Las boletas pueden ser adquiridas a través de la página de Farring Force. Queremos ser limitados, pero sí se va a permitir un 30% para que el público asista. Los contendores, ganadores, serán escogidos por una comisión que la está presidiendo Jochi Batista, que es un destacado periodista dominicano, pero muy conocedor de la MMA. Y también está integrado por dos maestros, uno del kickboxing, que se llama Jesús Yonén, y el otro, Osir de Olio González, un experto en Jiu-Jitsu. Ellos tres van a escoger los mejores talentos para ser premiados en la tarde de este sábado, 4 de septiembre. ¿Tengo entendido que vienen bolseadores, peleadores de todo el Caribe y los Estados Unidos, no me? Hay peleadores de fuera que van a pelear, que van a venir, vienen de Colombia, vienen de Estados Unidos y vienen de Venezuela. Pero además, las características de Farring Force es que nosotros queremos ser continental, estamos dando oportunidad a los demás países que compitan, inclusive por el título de Farring Force. Farring Force está muy pegado, estamos bien en Farring Force, Domingo. Y venimos con casa propia en el futuro, ya esperamos el año que viene con Dios mediante, tener nuestra casa propia, y vamos a seguir incentivando este deporte, que más que un deporte extremo, es una salida hacia que la juventud tenga otro espacio para poder esparcir sus energías y conducirse por el buen camino. Las artes marciales no tienen que ser sangre nada más, puede ser que con una sumisión se gane la pelea y no haya que evitar sangre. Es decir, estamos interesados que este deporte crezca y sea muy importante en la región de Latinoamérica, pero sobre todo en el Caribe. ¿Cómo es tu valor de reemplazo del Ministerio de Deportes, Francisco Camacho, a ustedes? Muy bueno, muy bueno. Muy preocupado está, porque esta vez tuvimos que salir de nuestro sitio acostumbrado, que es el pabellón de Esgrima, pero es propio porque se está utilizando para las inyecciones, para combatir el COVID. Pero hemos encontrado un buen respaldo, no solo del ministro, sino también del presidente, que también designó un comisionado por el Poder Ejecutivo, que es un reconocimiento al asalte marcial en el sentido general. Este gobierno se está portando muy bien y esperamos que el sector privado siga apoyando, como hasta ahora ha apoyado a Faring Force. Hasta finalmente, domingo, sábado, dime la hora, 2 y 7. 2 y 7 PM, va a estar por Colendo TV también, pero también por las páginas de YouTube de Faring Force, también pueden ver la pelea. ¿Para cerrar el año? ¿Hay otras actividades? ¿Ya la tienen en carpeta, ya los carretas de año, los últimos tres años? En noviembre viene una gran cartelera, que va a llamar mucho la atención. Esa esperamos abrirla un 70% al público, si el COVID está controlado. Esperamos que las autoridades nos den el permiso. Ya, de hecho, hemos solicitado todos los permisos para volver al pabellón de Esgrima, a hacer este evento, un magno evento, donde Lucas Marte y Soho, actual campeón de las 155 libras, van a una revancha que debe ser titánica. Si esperamos, candela, como dicen en el deporte. Estamos muy animados. Si en noviembre viene una cartelera, vamos a traer peleadores de Rusia y peleadores de Estados Unidos para que peleen con peleadores dominicanos. ¿Nos vemos el sábado entonces a las 2? Nos vemos el sábado a las 2 y 7 PM en el Club Libanés Sirio-Palestino. Tenemos cita. ¿Pero hay una invitación a los televidentes? Sí, a los televidentes. Y esperamos, sí, que puedan sintonizar las páginas de YouTube de Farring Force y de Colento TV para que puedan ver estos eventos de Farring Force a favor de la juventud dominicana, ya que tenemos 12 peleas amatel de los jóvenes que esperamos que puedan llegar a la UFC, que es la plataforma mundial por excelencia de las altas marciales mixtas, pero también que puedan llegar a Asia en One Championship. Y Farring Force está sirviendo de plataforma para que esos jóvenes valores puedan explotar sus talentos en favor de la República Dominicana y de su propia vida, encaminada hacia el progreso económico en vez de estar metido en drogas, en cuestiones de delincuencia. Hay que ofrecerle oportunidad a la juventud y eso es lo que queremos en Farring Force. Y el proceso de conversación ¿No saca el micrófono ahí? Sí. Oye, lo que no lo sabía. Domingo, me voy a jugar para Nueva York. O por el... No, no, el otro, el otro. O por el... O por el... Vi el lunes pasado de la ventana del 40, ahora está en 350 dólares. En 590 dólares. Y yo, bien, ¿Por qué mal es este problema con otro? Y me comentó el paillo, bien, no voy a hacer lo que no cae. Yo voy a cubrir a ser yanqui, yanqui, yanqui kilómetros, en el Vierce, en el City Field, y luego voy a los yanqui a ver a Texas. ¿Y quiénes más están ahí, dominicanos, cuando? Bueno, bueno, con los yanqui, está Cali Sánchez, hay un par de lanzadores de liga. Eso tú sabes lo que tiene ahí a Miguel Ángel Chaló. Tiene a... A Boranco, que es el segundo base, que está en... Fernando, ¿Cómo va todo por la actividad de este? ¿Próximo sábado, MMA? Cuéntame. Ya ese evento está prácticamente armado ya. Ya tenemos los jueces listos, los árbitros listos, supervisamos el montaje, todo está... Todo está al pie de la letra, y tenemos ya el protocolo ya aprobado, y el evento va a salir bien. Ah, ¿cómo se pelea? Como se habló de un principio. No, pero este es un evento interesante, es amateur. Amateur. Pero, hay pelea de... Hay pelea, de jiu-jitsu, y hay pelea de kickboxing, no es nada más que marcha de mixta, y hay MMA profesional. Es una cartelera bien interesante, la verdad. O sea, ¿cuál es de MMA? Hay varias... Sí, está kickboxing, y jiu-jitsu, y van a haber más cosas. O sea, en total van a ser como 16 peleas aproximadamente, es una buena cartelera. ¿Y a qué hora estarían comenzando las carteleras? La primera pelea empieza a las 2 de la tarde. Ah, pero eso es un pasadí. Sí, es un pasadí. El sábado, y comen muchas peleas, y a la noche está temprano, y ya todo el mundo se puede retirar a sus hogares. ¿Las ventas? ¿Cómo han estado asequibles? ¿Y para cuánto es la capacidad allá en el club? Bueno, este es un club, yo no sé exactamente la capacidad, pero, porque es el primer evento que estamos regulando en ese lugar. ¿Un 30% o un 40%? Sí, exactamente. No podemos todavía, por prudencia, no podemos abrir todavía completamente para llenar un lugar. Entonces, la promotora tuvo que limitar un número de taquillos, como un 40% del lugar nada más pudieron vender, pero ya todas la vendieron. Entonces, el evento va bien. Entonces, los tres juntos, una misma pelea, una misma cartelera, ¿a qué atribuye? O sea, el kickboxing, MMA, ¿a qué atribuye las tres carteleras juntas? ¿Un mismo día? Es una misma cartelera, lo que pasa es que queremos darle participación a los atletas de distintas disciplinas, o sea, no nada más de MMA, también lo que practican jiu-jitsu, lo que practican kickboxing. Cabe destacar que este evento es básicamente amateur. Solo hay tres peleas profesionales, que son las de artes marciales mixtas, y la otra disciplina es amateur. Es una manera de ayudar a que crezcan estos jóvenes que están incursionando en esta clase de disciplina y quieren llegar a ser profesionales. Háblame de la principal pelea. Bueno, a mí personalmente, me motiva mucho la pelea de Hulk, Johansson Paulino, porque es un muchacho que tiene mucho talento, por temas laborales, se retiró, pero ahora como que le volvió ese fuego. Y me gusta pensar que fue ahora que entró a la comisión que yo presido, me gusta pensar que eso lo ayudó a motivar para su regreso, porque él, en los premios de la comisión, él ganó la pelea del año. Él ganó la pelea del año. Entonces, me gusta pensar que quiere volver, ahora que está viendo, le entró un fuego y quiere volver, y esa pelea me motiva mucho, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Johan que tiene un año al frente de la MMA, ¿cómo te valora su primer año de gestión al frente como comisionado de la MMA en el país? Con mucha humildad, digo que yo me siento satisfecho con los logros que ha tenido la comisión, con mucha humildad lo digo, pero yo no me conformo. Yo entiendo que este segundo año va a ser mejor, porque los planes que tenemos son grandes, y lo voy a ir anunciando poco a poco. ¿Lo que resta de año, aparte de esta actividad que tiene el fin de semana, ¿tiene alguna otra actividad? Sí, sí. En septiembre, la próxima cartelera fuera de la de este fin de semana, es un evento de Jiu-Jitsu brasileño, que estaremos regulando. ¿Aquí? Aquí. Lo van a hacer en el canal de Radio América. Sí. Entonces, también estamos trabajando en, estamos trabajando en los talleres de ese evento. Este es el próximo, va a ser a mediados de septiembre. Ok, efectivamente. Bueno, pues está bien, todo lento para el sábado. Sí, sí, sí. Y ya el lunes, pues tenemos un resumen de las principales peleas. Así mismo, y gracias por siempre, por el apoyo, de verdad. Gracias, Pallandito. Suerte. Bueno, todo va bien, vamos a tener una gran cartelera de combates, 15 combates de artes marciales mixtas, a partir de las 12 de la tarde, este sábado 4 de septiembre, desde el Club Libanés Sirio-Palestino, estaremos celebrando nuestro segundo año de aniversario, vamos a tener grandes premios para los atletas amateur, y también una gran cartelera profesional, con figuras como Tiki Tiki, Holc Acevedo, Taika Lista, Cuco, Van Gogh, y otros más. ¿Cómo lo planificaron? Porque veo que hay tres peleas en uno, de tres modalidades, MMA, etc. Sí, tenemos combates de kickboxing, también tenemos dos combates femeninos de kickboxing, y es parte de la iniciativa de nuestra promotora, de permitir a las mujeres incursionar también en el deporte, y fomentar el deporte en las atletas femeninas. También tenemos el torneo, el Grand Prix de la Copa Dominicana de Seguros, donde estarán cuatro atletas participando, buscando llegar a la final, y convertirse en campeón de nuestra promotora, llevarse la Copa Dominicana de Seguros, y el premio en efectivo de 100.000 pesos. Explícame, ¿dónde la gente podrá ver esto? Los que no puedan asistir, ¿dónde lo podrán ver? El evento estará en vivo por el canal del Comité Olímpico Dominicano, Colimdo TV, también estaremos transmitiendo por nuestras plataformas en YouTube, Fighting Force RD.